Se armó rápidamente el día sábado, cuando ocurrieron unos hechos con muy poco tiempo de diferencia, donde provocó que se armara esta reunión de forma urgente. Nos comunicamos por correo, la cual agradezco a todos los actores, donde hay realmente un compromiso por este tema vial, no solamente de ahora, sino de hace varios años, donde se tomaron dos o tres lineamientos rápidos, siempre convocando a Dirección General de Escuela y un compromiso amplio. No solamente una charla que se va a dar el 10 de octubre, sino también donde la municipalidad va a acompañar con una serie de propagandas televisivas de temas viales recurrentes en nuestro departamento, que a lo mejor no lo vemos en otros lugares de la provincia o del país. Y Dirección General de Escuela acompaña donde van a ser propuestas por parte de los propios adolescentes, que es lo que ellos ven, sobre todo el tema nocturno, boliche, alcohol, con respecto relacionado, por supuesto, al tema del manejo. Y la conclusión, entre otros de los temas, que esta semana queremos tener una reunión con la parte de la justicia, que si bien no es uno de los integrantes de la comisión vial, pero es una pata importante que falta en cuanto a la toma de decisiones con respecto a cuando hay multas recurrentes, cuestiones de tener una persona con alcohol en sangre, por qué sigue manejando, por qué se vuelve a detener y por qué está al frente de un volante. Y bueno, qué ni decir cuando hay un accidente o una muerte. Entonces queremos ver cómo podemos articular entre los distintos actores, cada uno en el rol que le toca, pero tratar de que la solución sea en forma inmediata y no a largo plazo. Cada vez que tenemos este tipo de inconvenientes en nuestro departamento, surgen nuevamente cuando hablamos del equilibrio. Las campañas, todo el tema de concientización, no se logra el resultado que se quiere a veces cuando no tenés una sanción que condice al error que cometés. Entonces, bueno, esto es lo que a veces hablamos de mediano y largo plazo, porque acá hay que modificar una ley de tránsito, si bien se está trabajando poner multas más caras, para sancionar con años de no darle, quitarle el carnet, que esa persona no siga manejando. Pero esto no lo vamos a obtener una respuesta, un resultado en forma inmediata. Hoy es que esta estadística, que lamentablemente volvemos a estar en el primer lugar en Mendoza, no ocurra. Esto es lo que pretendemos. Entonces tenemos que abordar en forma inmediata, a mediano plazo y a largo plazo. Gracias.